Muy buenos días a todos y a todas. Damos inicio al seminario organizado por el profesor Sergio Fuenzalida y dice relación con un tema actual, un tema de futuro, como es la organización urbanística, tiene relación con el derecho a la vivienda, tiene relación con el medio ambiente y para eso tenemos a tres expositores invitados por la facultad a través del profesor Sergio Fuenzalida, la profesora Jessica Fuentes, Walter Imilan y el profesor Sergio Fuenzalida. En primer lugar va a hablar el profesor Sergio Fuenzalida, él es profesor de jornada del Departamento de Derecho Público de la Universidad Central, es abogado por la Universidad Católica de Chile y magíster en Derecho Constitucional en Instituciones Públicas por la Universidad Diego Portales. Es además doctorando por la Universidad de Buenos Aires. Profesor, 20 minutos. Muchas gracias. Vamos a ver si logro los 20 minutos. Tú me vas señalando. Bueno, en esta presentación me referiré a un tema de estudio a propósito de mi doctorado, que es el derecho a propiedad. El derecho a propiedad suele ser asociado a aspectos del derecho privado, como una separación muy estricta entre lo que es el derecho privado, la interacción entre las personas y lo que es el derecho público. Pero, por cierto, creo que eso es un error y es lo que quiero de alguna manera demostrar acá. Y la ordenación urbanística y el derecho urbanístico y el derecho de propiedad sobre el suelo urbano creo que es un buen ejemplo para graficar este punto. También las explicaciones a propósito del derecho a propiedad están muy vinculadas, ¿no es cierto?, a lo que es la utilidad y la eficiencia, que también creo que es, no es que esté errado en rigor, pero es insuficiente. Vamos, entonces, voy a leer un texto que preparé. Dice, las explicaciones habituales sobre la propiedad privada ponen énfasis en las ventajas que ella permite con relación a la eficiencia. El hecho de asignar los bienes a personas determinadas de un modo exclusivo, agregado a la posibilidad de poderse transferir estos bienes a quien más lo valore, justificaría, ¿no es cierto?, largamente la institución propietaria. Asimismo, el hecho de que la institución sea terminada con perfiles claros y definidos entregaría una información inequívoca a los agentes económicos para poder llevar adelante las inversiones y las transacciones necesarias. Se facilitaría las relaciones comerciales de todo tipo, asignando las cosas a quien más lo valora y con ello aumentaría la productividad y la riqueza. Sin perjuicio de esta aproximación, por cierto, que tiene Asidero, y es uno de los fundamentos del libre mercado, que los regímenes propietarios se apoyan en normas que establecen normas de convivencia anteriores a la búsqueda de la utilidad. Las sociedades occidentales dejan al margen del derecho de propiedad a determinadas entidades y no establecen una libertad absoluta para convenir arreglos sobre las cosas. Las facultades habitualmente asociadas al dominio, cuando son al uso, gozo, administración y disposición, no recaen sobre cualquier entidad ni es lícito cualquier canon que las reglamente. El régimen propietario no busca la pura eficiencia, como puede ser reducir costos de información o allanar interacciones humanas complejas. Antes de eso, la sociedad ha adoptado ciertas definiciones sobre el tratamiento propietario que aguardan relación con otra forma particular de conseguirnos como comunidad, y en eso es lo que entendemos, por ejemplo, como dignidad, libertad, igualdad, cumple un rol central. Detrás de la evolución de la esclavitud, por ejemplo, en los mayorazgos, para poner dos ejemplos palmarios, si bien puede haber razón la deficiencia económica, los motivos para avedar el comercio humano, o para prohibir vincular indefinidamente un patrimonio a una familia, asignándoselo al hijo mayor, como el mayorazgo, esas son razones de naturaleza moral, económica estrictamente también de naturaleza moral. Entendemos que la clavitud al constituir el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos de propiedad, que es la definición que nos da la Convención de la ONU sobre la materia, es radicalmente contra la dignidad humana y la autodeterminación. En el caso de los mayorazgos, por su parte, es claro que su abolición estaba directamente relacionada con la igualdad ante la ley y la superación de la sociedad de castas. Es interesante, recogí un discurso de José Victorino Lastarria, que justamente hablaba del mayorazgo como una intrusión maustrosa, propia del feudalismo y los caprichos despóticos del siglo XVI. ¿Cómo podía justificar su intrusión de esta naturaleza en Chile hasta el año 1850? ¿Qué podía dejar en pie de desigualdad odiosa que incluía el mayorazgo? Respecto a el fundado, dice el autor, en privilegios del nacimiento, en privilegios de uno sobre los demás hermanos. Algo similar puede decirse en relación a la servidumbre y en la opción de las deudas. Tenemos intrusiones que dicen relación con la propiedad que pueden ser incluso pensadas desde el punto de vista de la eficacia como extraordinariamente eficaz para lograr cumplimiento de las obligaciones, pero que están vedadas por razones morales. El régimen de propiedad, por tanto, no solo está para resolver de un modo eficaz la asignación de recursos escasos, sino que también regula el marco legal de convivencia humana en un sentido primario. Por eso tiene esta doble naturaleza, privada y pública. Por medio de ella, por la propiedad, se puede elegir entre la democracia o el feudalismo. Solo con la abolición del feudalismo se hizo posible la república, pero el feudalismo es un régimen de propiedad. Con su abolición, la titularidad de todas las tierras dejó de estar en manos de un monarca y con ello se superó el estricto sistema de jerarquías sociales que es el régimen del feudalismo involucrado. Por lo mismo, el decirle Singer, un autor que yo sigo mucho, Joseph Singer, dice la propiedad, dice, puede ser la ley de las cosas, pero la propiedad es también la ley de la democracia. Veamos otros ejemplos. Son múltiples las opciones que tenemos para regular la propiedad y con ello dar respuesta a la necesidad de coordinación que demanda nuestra convivencia. Resulta evidente que no se trata de un asunto exclusivamente enfocado en ello. Podríamos abolir todas las leyes reguladoras, pero no lo hacemos. Podríamos impedir que las mujeres posean propiedad. De hecho, en algunos regímenes así existe, pero se agrega la vivienda por raza. O segregar el ingreso a hoteles o a restaurantes por raza. Todo eso, de alguna manera, de alguna forma, existió. Eso ha sido abolido justamente por razones de orden público y razones de orden de moral social. Todas esas posibilidades tendrían efecto sobre los costos de información y en las relaciones humanas. Tal vez podrían mejorar la utilidad y la riqueza general. Pero más allá de consideraciones relativas a la utilidad, no las permitimos por consideraciones fundamentales sobre nuestra convivencia democrática. Entonces, nuestra ley de propiedad supone definiciones previas que minan bastante más allá de razones operativas. Lo que está en la base es cómo regular la propiedad de manera de hacerla funcional, con los ideales de libertad, igualdad y democracia. Aquí no se trata solo de costos y riqueza. Hay definiciones previas que no se pueden pasar por alto para comprender nuestras opciones básicas y hacia dónde queremos ir. No se puede sortear por lo mismo las opciones normativas primarias que se presentan en el momento de regular la propiedad. Las razones que tienen a utilidad, si bien son importantes, no pueden ser desacopladas de las consideraciones políticas previas. Así se trata entonces, nuevamente, cito a Singer, de estar de un problema constitucional a propósito de la propiedad, porque las normas y valores de una sociedad libre y democrática limitan los tipos de derechos de propiedad que se pueden crear. La democracia no solo limita los tipos de derechos de propiedad que pueden reconocer, sino que también tiene algo que decir sobre cuántas personas pueden ser propietarias, quiénes pueden convertirse en propietarios, cuánto duren sus derechos y qué obligaciones conllevan esos derechos. La configuración del derecho de propiedad, por tanto, es un elemento clave en la construcción del sistema político y social. Implica elecciones sustantivas, pero en una sociedad que promueve la autonomía individual y colectiva. Los valores democráticos básicos limitan los tipos de derechos de propiedad que reconocerá la ley, prohibido patrones particulares de derechos que podrían crearse y establecer forma específica de regulación propietaria. Hay entidades, como sabemos, que están fuera del comercio humano, las personas, los órganos humanos, hay tipos de convenciones que están prohibidas en relación a los bienes, como por ejemplo los pactos sobre sucesiones futuras, la cláusula de indigenabilidad, la contribución de mayorazgo que ya hemos visto, el CITEL, el Androchacón, todos son regulaciones sobre el derecho de propiedad que miran a la contribución de una sociedad libre. Veamos entonces algunas manifestaciones de lo que estamos hablando. Empecemos por aquello que está fuera de la propiedad privada, empecemos por la propiedad pública. Me refiero a los espacios públicos, a los bienes nacionales de uso público, como dice la jerga legal, para ser más preciso. No podemos pensar un tipo de propiedad sin la otra. Los bienes comunes guardan estrecha relación con el tipo de vida social que deseamos promover y las oportunidades que queremos proveer. La misma autorización de la propiedad privada sería imposible sin la posibilidad de contar con la calle y accesos públicos a la vivienda, como también a las ferias, supermercados, lugares de trabajo, etc. Es una condición para la propiedad privada. Además, los espacios públicos, especialmente los referidos a plazas, museos, parques, playas y lugares de esparcimiento, pueden traer profundos beneficios en orden de una mejor distribución del bienestar y el desarrollo humano. En mi exposición, que hizo el reputado arquitecto Alejandro Aravena a la Convención Constitucional en Chile, señaló algo que va en directa relación con la equidad en los espacios del uso público. Repusco algunas citas. Dice que la ciudad podría funcionar como un atasco hacia la equidad porque si se identifican estratégicamente proyectos de espacios públicos, de transporte público, entre estructura y vivienda, se puede mejorar la calidad de día en plazos radios entre cortos sin tener que depender de la distribución del ingreso. Los arquitectos, dice Aravena, hacemos edificios, pero lo que realmente importa entre la fachada y la fachada en el espacio público definido por esa fachada es el espacio público porque el espacio público tiene una capacidad restributiva muy potente. El punto de fondo es que en una ciudad se mide por lo que ella se puede hacer gratis, nos dice el arquitecto. El rol del espacio público es que mejore la calidad de vida sin tener que pagar por ello. Por eso la ciudad puede funcionar como un atajo hacia la equidad, con enorme capacidad de construir a mejorar el buen vivir en plazos muy agotados. A esa capacidad igualadora que tiene los espacios públicos de acceso gratuito se agrega además la posibilidad en ellos de ser un punto de encuentro entre personas distintas. Iris Marion Jung plantea su ideal normativo que lo distingue el comunitario a partir de su concepción de la ciudad. Para ella la ciudad hace posible vivir la diferencia social sin exclusión, un convivir que se aleja de la homogeneidad pero sin marginación. En la ciudad según este autor el espacio público es capaz de acoger diversas actividades a ese gozo de una verdadera erótica en el sentido amplio de una atracción por la otra persona el placer y el entusiasmo de ser sacada de la propia y segura rutina para encontrar lo nuevo lo extraño lo sorprendente. La ciudad permite percibir otras experiencias y significados que no son los nuestros y por lo mismo nos permiten ganar otras perspectivas. No podemos abarcar toda abarcarla toda de alguna manera infinita. Pero la sociedad latinoamericana creo yo en su ciudad la verdad es que en primer lugar esos espacios públicos muchas veces habría que empezar por crearlo. Lugares donde interactúen diferentes grupos especialmente diferentes clases sociales son más bien escasos en nuestra ciudad. El primer desafío es configurar esos espacios donde esa interacción esa erótica que describe Jung podría tener lugar. Espacio y bien en que la lógica mercantil y privada sepan encontrar también su borde. La apertura y gratuidad en ellos precisamente lo que puede permitir una interacción y la apertura de perspectiva distinta potencialmente benéfica. Pero está pendiente esa tarea en los ciudadanos dominicanos. También debe existir una decisión política para lograr esa interacción social en relación con la zonificación de la ciudad para la distribución de la vivienda. Aquí ahora voy a lo que es propiamente la regulación de las propiedades privadas. Eso trata directamente de cómo regulamos el mercado y la propiedad privada. Nos centramos ahora en la propiedad privada que de privada en el sentido que fuera del ámbito público como veremos tiene poco en el sentido que hay una relación muy estrecha entre una cosa y otra. Uno de los sistemas jurídicos propietarios son los bienes donde aparece de una manera nítida la intervención del poder público en orden a configurar distintos tipos de propiedad es lo que aborda el derecho urbanístico. Es decir, aquí el que constituye un sistema cuyos objetos son aquellos principios y normas que regulan la actividad de la autoridad pública y los particulares en la búsqueda de un orden racional en los usos y actividades que desarrollan en el suelo urbano y rural. Ocupo acá una definición de cordero pero la verdad que no es solo un orden racional sino que un orden justo podríamos decir. Esto tiene una especial aplicación en relación con la ciudad. Dado el imperativo de dar un orden sistemático y justo a la distribución de un territorio densamente poblado como suelo urbano y donde se desarrolla una actividad de muy distinta naturaleza estamos frente a una actividad regulatoria de una complexión e intensidad que excede la mera fijación de límites externos a la propiedad civil. Estamos por lo mismo frente a disposiciones que configuran un tipo específico de propiedad la propiedad urbana la que se sujeta a distintos estatutos sobre los suelos de la urbe a partir de la función social de la propiedad. Estas disposiciones cuando están bien consabidas por el contrario de obstruir nuestros derechos de propiedad aseguran que ellos estén protegidos y pueden ser ejercidos sin menoscabo entre otras finalidades. Pueden limitar la libertad de los propietarios individuales para hacer lo que quieran pero expresan la libertad de la mayoría para limitar los usos de la propiedad para garantizar que podamos disfrutar tranquilamente nuestra propia propiedad en un entorno municipal diverso sensible y atractivo. Y en eso creo la concepción sustancial de la igualdad cumple un rol clave. Sabemos que en la ordenación territorial las decisiones adoptadas por la autoridad implica un alto impacto en la distribución de la riqueza con claros ganadores y perdedores. Aún cuando la planificación territorial pueda responder a una racionalidad y una lógica global que mire la proyección de la ciudad como un todo eso no resta que para los propietarios eso pueda constituir una verdadera lotería. Hay quienes a propósito la planificación obtendrán una enorme abunfalía o un cierto un perjuicio importante. Pero saltándome esa parte lo que quiero llegar a ahora es precisamente respecto de las personas que a propósito de la planificación urbana sufren consecuencias negativas. Así las distintas clases de suelo dispuestas en la planificación urbana van a determinar los diversos derechos y deberes básicos de los propietarios. El aprovechamiento y la rentabilidad de los terrenos pueden cambiar trácticamente o el uso que se le puede dar a ellos puede volver inviable una actividad económica desarrollada en un lugar o potenciarla a nivel insospechado. Pero es a lo que voy a referirme ahora. La zonificación urbana puede dejar sectores de la población a kilómetros centros cívicos los servicios sociales y la industria o empresas donde trabajan. Sobre eso quiero decir algunas palabras. La disposición territorial de una ciudad suele aglutinar a los habitantes y sus familias de acuerdo con sus diferentes niveles socioeconómicos lo que puede tener un efecto segregador e inequitativo. El barrio donde las personas viven donde pueden adquirir sus viviendas puede afectar significativamente las oportunidades de desarrollo. Una ciudad que alberga en la periferia miles de personas de una misma condición social con una adecuada previsión de servicios como muchas ciudades latinoamericanas constituye por lo mismo un problema por una concepción igualitaria del derecho y las políticas públicas. Como plantea Dibogil, Chile es especialmente ilustrativo en relación a la ordenación territorial urbana específicamente en relación a su clase más desfavorecida por ser un país que durante las últimas cuatro décadas ha venido implementando una estrategia de mercados habilitadores como su principal enfoque regulatorio para la provisión de viviendas sociales. La estrategia consistió en la entrega de subsidios focalizados para estimular la oferta de vivienda de interés social en el contexto de un marco regulatorio que favorece el desarrollo inmobiliario privado y protege fuertemente el derecho de propiedad privada. Los gobiernos crean y estimulan la oferta competitiva de viviendas sociales mediante subsidios y en este contexto el mercado inmobiliario obtuvo bajo una regulación simplificada y estable desenvolviéndose de la forma más libre posible. Esta política de vivienda social ha sido extraordinariamente exitosa en el objetivo de disminuir radicalmente el déficit de vivienda por lo menos hasta el momento que escribió ese texto. Sabemos que eso ha variado sustantivamente en el último tiempo pero no se niega digamos que ha sido exitosa en esa dimensión. Todo un logro a nivel latinoamericano y un ejemplo de muchos países admirados con interés. Las lógicas económicas sobre las que se asienta la experiencia chilena no son una excepción. En muchos países se ha transitado desde un enfoque en que la política de provisión de vivienda accesible la realizaba agencias gubernamentales directamente que operan fuera de las reglas regulares del mercado a enfoque en que el sector privado y la dinámica del mercado son en última instancia responsables de entregar vivienda formal a familias de escasos recursos. El enfoque de mercado se basa en el punto de vista promovido por el Banco Mundial lo que promovió el Banco Mundial es una publicación muy influyente en el año 1993 que estableció la base de una política de vivienda facilitadora según los términos que ocupa ese texto por lo cual se alentó a los gobiernos para estrategias que facilitaran el funcionamiento de los mercados inmobiliarios. La política promovida por el Banco Mundial ha invitado a los países a abandonar la construcción directa de viviendas para hacer que el sector privado asumiera esa función. El caso de Chile resulta interesante por la enseñanza que deja muestra cómo el mercado efectivamente tiene un enorme potencial a la hora de producir bienes y satisfacer necesidades pero la distribución igualitaria no está como es lógico entre su objetivo de hecho no tiene por qué ser así es ciego en ese aspecto el mercado responde frente a oportunidades de ganancias si se da la oportunidad es por eso que requiere ser dirigido o intervenido especialmente cuando se trata de satisfacción de bienes públicos más todavía cuando la demanda es creada por financiamiento total la demanda de viviendas sociales está creada directamente por financiamiento total incluso la propiedad privada en este caso puede acarregar consecuencias complejas al asignar la titularidad de las viviendas a los beneficiarios con subsidios se obtiene solo en una oportunidad la asignación de la vivienda y su ubicación está fuertemente condicionada a los proyectos inmobiliarios que se estén desarrollando en ese momento por lo que esa asignación en buena parte va a congelar a la familia en el barrio que le toca en suerte afectando la movilidad habitacional simplemente el no contar con apoyo adicional y teniendo un capital exiguo el traslado a barrios mejor conectados quedan fuera de las posibilidades de los beneficiados con lo que pueden quedar atrapados en sectores periféricos que pudieron acceder con el subsidio otorgado es por eso que no obstante su individual éxito en términos cuantitativos al menos en el caso de Chile el modelo habitacional descrito ha construido generar un acusado patrón de exclusión urbana en perjuicio de los sectores desfavorecidos los subsidios rara vez han permitido a los beneficiarios comprar viviendas bien ubicadas y por su parte existe un fuerte incentivo económico para la empresa privada para aglomerar la construcción de las viviendas sociales en áreas urbanas menos deseables y más baratas esto se ha traducido en una solución habitacional que muestra un sesgo espacial al concentrar rutinariamente a familias de bajo ingreso en terrenos baratos esto hace incluso dudoso que los beneficiarios de los subsidios habitacionales hayan mejorado su situación socioeconómica en general existe una vasta literatura que sugiere una relación directa entre la segregación urbana el comportamiento de los individuos y la posibilidad de desarrollo personal y familiar se trata de lo que se ha llamado el efecto de vecindario los barrios excluidos pueden reforzar entonces las desigualdades y las condiciones de vida desfavorecidas de muchas personas por lo mismo al tener una vivienda no segura el tener una vivienda no segura el desarrollo y posibilidades ciertas de superar la desigualdad entre los distintos sectores sociales no basta con la vivienda ya debe ser adecuada lo que implica entre otras características que se ha ubicado en barrios provistos de buenos servicios públicos acceso a lugares de trabajo en conexiones en contextos seguros y sin violencia a partir de bueno a partir de esto entonces que se ha venido desarrollando una fuerte tendencia en orden a colocar la inclusión urbana como el centro de la política de vivienda con ella se persiguen dos objetivos uno se refiere a la ubicación de los grupos desfavorecidos en barrios que están adecuadamente conectados a los servicios públicos y privados como buenas escuelas buenos proveedores de atención médica oportunidades laborales etcétera y el segundo se refiere a la mezcla social real dentro de los edificios o barrios de familias de diferentes estratos sociales pero para alcanzar estos propósitos se debe transitar a mecanismos que no descansen exclusivamente los subsidios en el mercado en el caso de Chile la regulación de habilitación del mercado no solo ha servido la regulación espacial con todas las consecuencias negativas que eso ha traído consigo sino que además ha vuelto muy improbable la ubicación de viviendas de interés social en barrios acomodados ahí Gil y Bucaré hacen un estudio respecto de intentos que se han hecho en este sentido que han resultado fracasados precisamente por la oposición de las mismas personas que viven en el barrio acomodado de integrar sectores más desfavorecidos todo este cuadro hace necesario revisar la política habitacional en orden de incorporar un fuerte elemento de planificación estatal en la prohibición de la vivienda social por cierto aquí no implica descartar el mercado y la participación de la empresa privada en la ecuación pero parece evidente que la intervención de los gobiernos debe garantizar algo que ha estado en buena parte ausente con la integración de los sectores marginados en la ciudad de acuerdo a Gil salvo pocas excepciones en el caso paradigmático chileno el marco legal simplemente no aborda la generación de vivienda asequible y su adecuada distribución territorial en áreas urbanas tal vez esto hay que matizarlo porque la ley 21.450 del 27 de mayo del 2022 hace cambios significativos creo yo en este sentido ahí tal vez Walter nos podría ilustrar cómo lo ve estos cambios pero efectivamente le da al ministerio de vivienda mayores facultades en esta disposición en este sentido e incluso da la posibilidad estaba viendo de por ejemplo que los nuevos planes reguladores intercomunales y comunales se establezcan normas para zonas residenciales en comuna que no exista plan regulador comunal perdón en esas en esas normas en esas zonas residenciales se contemplan normas urbanísticas o otra exigencia o disposiciones que resguarden y incentivan la construcción habitación o reconstrucción de viviendas destinadas a beneficiar o los programas habitacionales del Estado incluso se puede disponer de de dictar normas urbanísticas especiales para favorecer la integración social bueno concluyo la experiencia chilena no creo yo que no 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 implica negar las ventajas del mercado incluyendo las palabras en palabras de Arden son el abrumador interés común en la eficiencia que se desfaza el mercado de lo que se trata entonces no es de tratar de inventar mecanismos que nieguen el rol de los precios y los incentivos es hacer que el sistema político garantice un mercado bajo reglas de desconcentración permanente de la propiedad que luego accesible a la mayor cantidad de gente lo que Rawls defendía como democracia propietaria también un rol del estado en orden regular que se mantenga el mercado dentro de sus contornos evitando por ejemplo que capture el sistema democrático y logre como le hemos tratado de señalar niveles que sientan de igualdad y cohesión social respetar en buena medida la justicia de tipo puramente procesal que involucra el mercado pero al mismo tiempo asegurar condiciones de equidad necesarias para evitar la dependencia la subordinación de uno sobre otro y la segregación social muchas gracias muchas gracias profesor Fuenzelía por la interesante exposición y que seguramente vamos a tener ocasión de poder discutirla y conversar sobre ella luego de las exposiciones que continúan agradecemos la incorporación que han estado haciendo algunos exalumnos algunos alumnos también tanto de pre como de posgrado y algunos profesores veo a profesor de NOA entre los asistentes muchas gracias bueno ahora va a exponer la profesora Fuen la profesora Jessica Fuentes perdón ella es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Valparaíso magíster en Derecho por la universidad por la misma universidad y sus líneas de investigación son Derecho Constitucional y Derecho Ambiental profesora hola buenos días buenos días gracias primero por la invitación en esta en esta bueno yo me voy a referir más bien a el derecho de propiedad constitucional y de alguna manera como algunas de sus elementos inciden en todo lo que tiene que ver con la regulación urbanística como el supuesto base sobre el cual habría que construir parte de estas modificaciones o nuevas miradas que estaba planteando solamente como primera cosa hay que tener en cuenta que la constitución vigente sobre la cual habría que construir o hay que remirar para poder determinar de qué manera incide o incidiría una nueva mirada del tema de la propiedad una cosa es su texto y otra cosa es el espejismo que existe sobre su texto podría decir uno porque nuestros tribunales siguen imbuidos con una mirada de la propiedad como un derecho unívoco con un contenido específico y se contradice absolutamente con precisamente lo que el propio texto señala el texto de la constitución hoy día parte señalando que se reconoce o se garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre todo a clase de bienes corporales e incorporales por lo tanto y concordando absolutamente con lo que decía el profesor Fonsalía ya partimos de una premisa básica hay diversas especies de propiedad que es lo que determina esas diversas especies de propiedad es la función social que está asignada a ella que está asignada más bien a cada tipo de bien que está involucrado en la regulación que el propio legislador va a hacer de esa propiedad y de ahí entonces van a surgir entre ellas una de las más relevantes va a ser la propia propiedad urbanística por lo tanto vamos a encontrar que en Chile no obstante este espejismo al que me refería anteriormente con esta concepción como unívoca y absolutista de la propiedad tenemos una pluralidad de propiedades y una pluralidad de regímenes que son todos constitucionales que son todos aceptados dentro de nuestro marco constitucional en segundo lugar la constitución nos reconoce este derecho de propiedad sobre todo a clase de bienes corporales e incorporales y por lo tanto dentro de estos bienes de forma muy relevante aparece el suelo que es la base fundante de todo lo que tiene que ver con la planificación y con la implementación del tratamiento en materia urbanística ya hemos tenido en su momento toda una discusión en torno a los bienes incorporales y la relevancia que hoy día desde el punto de vista patrimonial tienen ciertos derechos que son asignados y que bajo la lectura de la constitución del 80 siempre tenemos que entender que si estamos hablando de una titularidad como la propiedad estamos hablando de derechos es decir bienes inmateriales pero derechos al fin de carácter patrimonial ya la exclusión absolutamente desde el principio de cualquier otro derecho que tenga un sentido extra patrimonial por lo tanto nos encontramos con una garantía con un derecho de propiedad que es una titularidad de contenido patrimonial y cuyas facultades van a quedar entregadas necesariamente a lo que el legislador determine no tenemos dado directamente por la constitución que es aquello que incluye este derecho de propiedad en cada una de las especies porque se va a definir por el propio legislador en relación a la función social que se entiende que va a cumplir este bien sobre el cual se reconoce esta titularidad patrimonial ahora bien la actual constitución y en esto es algo que está obviamente sumamente aceptado en derecho comparado hay dos sentidos de la propiedad el sentido de la propiedad objetivo es decir el rol que juega el legislador estableciendo estos regímenes propietarios y por lo tanto el estatuto que es aplicable a todo aquel que se encuentre en esta titularidad patrimonial en este caso sobre el suelo y otro que son los derechos objetivos que derechamente se atribuyen a un titular en particular y que entran derechamente en su patrimonio y por lo tanto tenemos que hacer esa distinción para poder enfrentar todo tipo de régimen de propiedad y particularmente en materia urbanística por lo tanto en la fase objetiva vamos a encontrar el rol del legislador estableciendo el contenido del derecho en atención en atención a su función en atención a su función social vamos a encontrar también la idea plasmada en el artículo 19 número 26 también de la esencia del derecho es decir la institución propietaria que es en definitiva como nosotros la hemos en nuestro sistema jurídico concebido y es ahí donde aparece con fuerza siempre este espejismo el espejismo del uso goce disposición y el derecho absoluto inalienable e imprescriptible del propietario y ahí aparece entonces en esta idea de la esencia se confunde esta esencia del derecho con el concepto que tenemos en el código civil y que no es tal porque la constitución simplemente no traspasó el derecho de dominio del 582 del código civil a la constitución sino que le entregó esta potestad al legislador sin embargo nos encontramos siempre con esta esencia de la propiedad cuál es la esencia de la propiedad y es ahí donde dependiendo del fin dependiendo de la función social va a ser el propio legislador el que va reconociendo ese contenido material obviamente reserva legal y claramente vamos a encontrar una doble actividad que realiza el legislador por una parte delimita el contenido material del derecho señalando cuál es su esencia en definitiva o cuáles son los elementos más bien que le dan contenido material a ese derecho y por otro lado va a establecer aquellas limitaciones va a determinar hasta dónde se extienden aquellas facultades que se entiende que están comprendidas dentro de este derecho de propiedad y por lo tanto en definitiva cuando hablamos de las limitaciones estamos hablando más bien de restricciones aquella facultad que en principio se está reconociendo en términos del ejercicio de la proyección de la libertad y que se enfrenta a estas limitaciones que vienen dadas por esta restricción de ese alcance y aquí aparece con mucha relevancia particularmente en materia urbanística el tema de la planeación urbanística es decir la planificación que va a realizar el estado como en principio estamos hablando de limitaciones las limitaciones per se no dan derecho a una indemnización sin embargo esto también es discutido tanto a nivel nacional y ha dado lugar a varios pronunciamientos del tribunal constitucional y en el derecho comparado en términos de cuando yo establezco una limitación que al parecer es demasiado gravosa debo no dar derecho a indemnización en principio no debe dar derecho a indemnización porque como decía anteriormente toda limitación es una actividad que realiza el legislador y que afecta por igual en principio a todos quienes están regidos por el estatuto propietario y por lo tanto no debería dar derecho a indemnización que en la constitución actual está ligada al menos en propiedad a el daño patrimonial de una privación y no así de una limitación al derecho si nos referimos a materia urbanística nosotros tenemos disposición en materia urbanística ya desde el siglo XIX incluso anteriormente en términos de cómo esto se vincula la necesidad de que el Estado vaya dando ciertas reglas básicas a los privados para que generen las obras suficientes para que la ciudad crezca ordenadamente y tenga aquellos servicios básicos que se requieren para el bienestar o para un buen vivir de alguna manera y esto está vinculado a la satisfacción de necesidades colectivas un bien colectivo por lo tanto este espejismo del que yo hablo en términos de este concepto de propiedad omnímodo muy vinculado al titular con mucho respeto a aquello que el titular determine que puede realizar se ve absolutamente sometido en cambio en el caso de la actividad urbanística a lo que es la función social porque aquí no tan solo vamos a encontrar la proyección o el ejercicio de esta libertad de parte del titular en atención a la necesidad de su satisfacción de necesidades propias o de su interés o como hablaba el profesor Fonsalida el enriquecimiento o la utilidad privada sino que cuando estamos hablando de materia urbanística y esto se reconoce desde el origen de las primeras normas en materia urbanística hay un rol colectivo aunque no se hiciera expreso en esa época hay un rol colectivo que dice relación con la intervención del Estado para el desenvolvimiento de una actividad que en ese momento era de carácter privado por lo tanto la función social podríamos afirmar que más que una limitación externa a esta supuesta esencia que existe del derecho de propiedad tan reconocido por nuestra jurisprudencia como identificado con el derecho de propiedad del código civil la verdad de las cosas es que la función social está en el corazón mismo en el núcleo de aquel desarrollo que el legislador hace del contenido en este caso por ejemplo de la propiedad urbanística en sentido subjetivo que es el otro sentido en el cual entendemos que se desenvuelve el derecho de propiedad en nuestro sistema vamos a encontrar la inviolabilidad es decir el tratar de evitar el daño patrimonial a aquel titular propietario y que por lo tanto cada vez que el Estado tome el bien de un titular deba compensar esa privación o esa sustracción o este desplazamiento patrimonial esto es la concepción clásica la expropiación es la institución a través de la cual se garantiza esta no privación patrimonial sin embargo en nuestro sistema como también ha ocurrido en el derecho comparado hemos visto cómo se ha ido desplazando o ampliando este concepto de este concepto primigenio de ataque directo al patrimonio de una persona por la vía de la privación de un bien hacia otras situaciones en las cuales se entiende que una medida gravosa que afecta el patrimonio de una persona y por lo tanto atenta contra la integridad patrimonial necesariamente debería ser objeto de una indemnización y ahí obviamente se ha ido tratando de diversas maneras muchos han tratado de ampliar como decía anteriormente esta idea de expropiación y todavía vemos cómo en las alegaciones que se hacen frente a meras limitaciones o a la imposición de ciertas obligaciones o cargas se habla derechamente de cargas que son de carácter expropiatorio y nos encontramos además con otro tipo de instituciones a través de las cuales se ha tratado de resolver o comprender este tipo de situaciones como son la responsabilidad del Estado o la responsabilidad objetiva del Estado o incluso la idea de las cargas públicas sin embargo como decía anteriormente la limitación en nuestro sistema es distinto de la privación una vinculada al sentido objetivo el estatuto que rige el estatuto propietario y el otro que aparece el contenido del derecho de propiedad y por lo tanto la expropiación en mi concepto aparece siempre ligada a una privación o una sustracción directa un ataque directo a través de un acto de autoridad al patrimonio de una persona desde el punto de vista urbanístico como decía anteriormente nosotros tenemos dos formas de enfrentar el derecho de propiedad o de concebir el derecho de propiedad uno es la concepción mayoritaria que sigue siendo invocada que es la idea de que el derecho de propiedad es equivalente al dominio del 582 del código civil y que en definitiva todo aquello que sea una restricción implica una limitación que externamente se impone al derecho y que es la figura que en general ha primado nuestro sistema pero por otra parte también la podemos entender como aquellos derechos del titular que están sometidos también a la primacía de intereses colectivos o comunitarios y que van reduciendo entonces la libertad del propietario a un espacio residual resultante Cordero plantea que en este segundo ámbito es el que de alguna manera se adecua mejor a lo que nosotros entendemos como la propiedad urbanística y esto ¿por qué? porque en definitiva quien atribuye el contenido del derecho de propiedad al suelo es el propio planeador es el propio ente público el que fundado en la función social que tiene ese suelo que se planifica lo que quede de aquel aprovechamiento que en principio es omnímodo está determinado por lo que el ente público vaya a determinar a través de la planificación que se reconoce como una función pública por lo tanto desde esta perspectiva en realidad insisto en la idea del espejismo insistimos nosotros o se insiste en nuestro sistema en esta idea del derecho de propiedad liberal omnímodo y limitado y sin embargo la propia constitución reconoce diversos tipos de propiedad y está además muy aceptada todas las limitaciones que surgen de la planificación urbana que surgen del derecho urbanístico y es reconocido como imposiciones que están fundadas en nuestro sistema y que por lo demás están fundadas también en la propia constitución cuando la propia constitución obliga al estado a promover el bien común y a adoptar todas o contribuir a que se creen todas aquellas condiciones que nos permitan a todos la mayor realización espiritual y material posible en ese contexto en ese escenario precisamente lo que planteaba el profesor fue en salida en términos de una ciudad más amable una ciudad con servicios más cercanos una ciudad con viviendas sociales que no tengan que recorrer no sé cuántos kilómetros para poder tener una vida razonable encuadra y perfectamente en esta idea de la planificación urbanística que se hace en base a lo que es el ejercicio de la función pública cuando nosotros nos enfrentamos con la urbanización o con el derecho urbanístico nos encontramos con dos fases una que es claramente la fase de la planificación que es una función pública y que en esa función pública se parte de la base de un estatuto que establece el legislador pero que a partir de ese marco le otorga una potestad a los órganos administrativos para que realicen la planificación y en un segundo paso en la ejecución de esa planificación se le entrega la potestad a los a los particulares para que participen de esta actividad y aquí participa tanto el Estado por ejemplo con la creación de las viviendas o el levantamiento de las viviendas sociales pero también aparece el particular y donde aparece con fuerza la actividad económica aparece otra garantía el artículo 19 número 21 que es el libre ejercicio de una actividad económica y en ese libre ejercicio de la actividad económica también reconoce las normas legales que lo regulen y por lo tanto también está sometido tanto por la vía del derecho de propiedad que le atribuye contenido a esa propiedad del suelo sobre la cual se va a hacer ejercicio del aprovechamiento que permite la planificación pero también por otra parte en pos de la libre iniciativa privada que está absolutamente reconocida en nuestro sistema por lo tanto acá nosotros vemos que está absolutamente plasmado dentro del ejercicio de la potestad pública de la planificación esta función social el tema de la ordenación del uso del suelo la atribución de contenido a ese suelo que está siendo objeto de titularidad privada y en definitiva además hoy día y más que hoy día desde hace mucho tiempo ya reconocido también en la propia constitución el deber que tiene el Estado en definitiva de resguardar de resguardar o conservar el medio ambiente y por lo tanto cada vez sobre todo por los fenómenos que estamos viendo hoy día con mayor incidencia en lo que puede realizar para limitar actividades en pos de la conservación del medio ambiente por lo tanto vamos a encontrar en la ley general de urbanismo y construcción y en la ordenancia una serie de técnicas de intervención para poder asegurar entonces el ejercicio ordenado y el aprovechamiento ordenado de esta de este suelo de este suelo urbano o el suelo rural ahora bien cuando nosotros nos enfrentamos al cambio en la planificación han surgido históricamente los grandes problemas que han surgido qué pasa cuando se cambia el derecho objetivo qué pasa cuando se cambia la planificación y por lo tanto aquel que tenía atribuido un derecho anteriormente ahora no lo tiene y el segundo punto la segunda planteamiento la legitimidad para generar ese cambio porque en definitiva cuando yo genero un cambio de estatuto cuando yo intervengo en la planificación derechamente estoy a través de un instrumento que es un instrumento de la administración del estado que lo hace en base a la legislación le estoy atribuyendo contenido a un bien estoy diciendo que cuando transformo o cuando planifico yo le he dicho que puedo usar el suelo y puedo tener un aprovechamiento de edificación que tal vez con una nueva planificación no la voy a poder tener y por lo tanto estoy cambiando estatutos y bajo esa premisa cómo justifico ese cambio de estatuto donde yo me veo privado de algo que anteriormente yo tenía y por qué yo me veo perjudicado frente a otro que eventualmente con esa nueva planificación puede verse beneficiado por lo tanto son dos cuestiones que claramente tienen que ser abordados por la administración del estado o sea que se enfrenta muchas veces en tribunales cuando esto puede ser puede ser objeto de un cambio de la planificación respecto de los derechos subjetivos que se ven de alguna manera mermados es decir aquel que cambio la planificación y por lo tanto yo pierdo a lo mejor un derecho de edificación o use edificandi que lo tenía en la anterior planificación en ese caso la ley da una solución que es esta institución del congelamiento y que se patrimonializa por la vía de los permisos de construcción y nosotros sabemos toda la discusión jurisprudencial que ha habido en términos de la mantención es decir de cómo tratando de equilibrar la carga que significa el hecho de cambiar el estatuto que me beneficiaba antes y que hoy día de alguna manera me perjudica cómo trata el legislador de equilibrar este desbalance a través de los permisos de construcción y darles una cierta vigencia sin embargo la pregunta es hoy día y nuevamente me refiero a lo que plantea el profesor Juan Salida cómo hoy día vemos que la ciudad en base a esos mismos permisos de construcción y esos mismos congelamientos han dado lugar a un crecimiento desordenado de la ciudad en muchos casos una institución que se prevé precisamente para darle una cierta gradualidad y protección a esos derechos que de alguna manera pierdo por la vía de la planificación y que por lo tanto yo podría invocar vía propiedad se morigeran por la vía al congelamiento pero cómo ese congelamiento hoy día está provocando un efecto pernicioso en la ciudad y el segundo problema que había planteado que era el tema de la legitimidad para establecer este distinto estatuto ha sido abordado en más de alguna oportunidad como un tema de carga pública en el fondo claro yo cambio el estatuto propietario y por lo tanto es una limitación que se impone a mi propiedad y por lo tanto obviamente quienes se ven perjudicados lo plantean como una cuestión de expropiación y por lo tanto un daño que debe ser recercido sin embargo este tema también ha sido visualizado no tan solo en Chile sino también en derecho comparado como un tema de carga de carga pública y en relación a la jurisprudencia del tribunal constitucional si bien no es tan expreso en esa materia si el tribunal en general se ha ido inclinando porque el tema de las cargas públicas particularmente el tema de las cargas públicas de carácter real como sería aquella que afecta al suelo dice relación más bien con buscar de qué manera los beneficios o privilegios que obtiene el titular de ese suelo es compensado con las cargas de las cuales va a ser objeto ese mismo titular por lo tanto podríamos decir que en esta diversidad de estatutos que en principio uno podría decir sabe que es gravoso es expropiatorio me quitaron algo que yo tenía por el contrario a través del análisis de la razonabilidad del establecimiento de esas cargas más bien el tribunal se ha inclinado y se inclina por algo que en derecho comparado ha sido buscar el equilibrio entre los beneficios o las ventajas que obtiene el particular versus el interés general que está involucrado en aquella carga muchas gracias muchísimas gracias profesora Fuentes la verdad es que con su exposición sumada allá el profesor Fuentes Lía lo único que vamos dejando claro que esto es un problema complejo y donde además de complejo es interdisciplinario y por eso presentó al tercer expositor que va a poner más complejidades al tema de la propiedad de la regulación urbanística el profesor Walter Imilan él es doctor en planificación urbana y territorial de la Universidad Technische Universität Berlín en Alemania es magíster en desarrollo urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es profesor es antropólogo también por la Universidad de Chile y profesor de la Universidad Central profesor bueno muy buenos días si si puse una presentación es muy breve como para no 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 se vea pero pero no se ve no se ve no no probablemente parece que estás como como invitado y ahí yo la veo acá claro lo que pasa es que no 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 se comparte si quieres me la envías y yo y yo y yo la podría ahí se comparte no 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 se ve si quieres me la envías Walter envíamela y yo la y aquí la 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 tomo y me y la y la proyecto yo porque yo creo que yo puedo proyectar ok que raro bien por correo ya pero pero bueno es que no sea dame un segundo si pero Walter si se la mandas por correo a Sergio él la puede proyectar es el único que puede hacer cosas en este team por egoísta me pasó es que algo me pasó además mucho mira pasó algo súper curioso que no sé por qué eh ya eh dame un segundo y te lo envío te lo envío por el Teams o por dónde no no enviámelo mejor por por correo más más o por el Teams también puede ser sí por el Teams puede ser pero no sé que será más fácil no te lo envío por correo ya ya eh ¿lo enviaste? ahí va sí como tiene imágenes son presentaciones como pesadas ya más que otra cosa en un video incluso pero bueno ya ahí te lo envío y por mientras voy a empezar a conversar eh a plantear lo que bueno efectivamente como como planteaba María Angélica eh respecto a las las presentaciones de mis dos colegas eh bueno el tema de la propiedad y propiedad privada y vivienda particularmente que es lo que yo veo eh claro tiene distintas eh distintas perspectivas distintas capas ¿no? bueno yo he trabajado mi trabajo está vinculado con el derecho a la vivienda aunque es un concepto que no me gusta tanto pero estoy con políticas habitacionales producción del espacio eh donde el tema de la propiedad privada juega eh juega un elemento central en en el ámbito habitacional eh hay una discusión que también sería interesante a propósito que ustedes trabajan desde la verdad del del tema legal ¿no? de concepciones de derecho el derecho urbano por ejemplo hoy en día eh vemos que hay ciertas dinámicas están cambiando fuertemente ciertas dinámicas eh respecto a lo que se podría llamar como producción del espacio en los últimos diez años y que se han ido acrecentando y una serie de situaciones que han sucedido más reciente como por ejemplo la pandemia que sí que han ido generando nuevas eh nuevas situaciones ¿no? que que han ido complejizando eh y que incluso el derecho la distinción entre lo urbano y lo rural hoy en día habría que darle una vuelta ¿no? es decir el derecho en el digamos conceptualmente se define lo lo rural por por oposición a lo urbano ¿no? es decir lo y y lo rural está fuertemente desregulado en general bueno y hemos visto hace poco lo lo que ha tratado de hacer el ministro de el nuevo ministerio de agricultura ¿verdad? tratando de regular los loteos brujos etcétera eh y que te habla ¿verdad? de una situación que no que es muy compleja de lo que está sucediendo con el suelo rural eh y que estaba muy muy desatendido en Chile los instrumentos de planificación territorial son básicamente urbanos ¿no? no existen instrumentos de planificación eh a nivel rural hace muchos años que se están tratando de implementar planes maestros pero los planes maestros no son eh vinculantes ¿verdad? etcétera bueno es un poco eso lo que yo quiero plantear ¿se ve? sí se ve entonces quería partir con con este artículo 51 que fue de la propuesta de la constitución que fue rechazada que decía toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal familiar y comunitaria esto básicamente estaba pensado bajo la idea del derecho a la vivienda no estaba no está en la constitución actual eh el derecho a la vivienda adecuada digna y adecuada es el concepto que se utiliza en la ONU ¿verdad? en los principios de la vivienda el derecho a la vivienda habla de una vivienda adecuada que tiene siete siete pilares ¿no? y uno de ellos con respecto al tema de la propiedad no habla de propiedad sino que más bien habla de seguridad de la tenencia bueno de alguna manera esta misma idea ¿verdad? que es internacional ampliamente difundida se pone en la propuesta de la nueva constitución ¿podemos ver la siguiente? eh la política de vivienda social en Chile la política de vivienda social en Chile ya tiene más de cien años eh partió con la ley se establece su inicio con la ley de habitaciones obreras eh y bueno ha tenido distintas formas de producción del espacio distintas formas arquitectónicas este es probablemente uno de los momentos más oscuros de la política habitacional que se produce a principios de los años noventa cuando se masifica la construcción de vivienda eh justamente en una lógica de localizar la vivienda en los lugares más de suelo más barato que era la extraperiferia como este caso que es Bajos de Menos en la periferia sur de Puente Alto eh donde no hay eh algunos de los elementos que que se planteaba que planteaba Sergio como eh áreas verdes ¿verdad? eh acceso a a movilidad eh servicios públicos etcétera ¿no? de hecho después eh estas viviendas duraron 10 años en general porque no es que bueno sigue existiendo Bajos de Menos lo que pasa es que se implementó nuevos programas de de ampliación demolición ¿verdad? etcétera porque efectivamente se transformaban en nuevas formas de 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 exclusión y esto es lo que dio vida a un libro que se hizo muy muy conocido eh en el ámbito de los estudios urbanos que fue escrito por por eh Rodríguez y Subrañez que se llamaba los 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 contextos ¿no? es decir que hablaban de cómo la política habitacional había generado un nuevo tipo de marginalidad exclusión pobreza que ya no eran los sin techo que era históricamente lo que habían movilizado las demandas por vivienda sino que eran los contextos y gente que recibía vivienda pero que haber recibido este tipo de vivienda se había transformado en una en una nueva condición de precariedad vulnerabilidad ¿verdad? etcétera ¿podemos pasar a la siguiente? Bueno eso fue en los noventa y ahora tenemos este otro tipo de proyectos de vivienda este es un proyecto que se entregó hace un ya dos años atrás está en la periferia también en el borde sigue siendo la vivienda social en los extramuros de la ciudad donde el precio del suelo es lo que manda pero la calidad arquitectónica y urbanística ya es otra acá tenemos vivienda y tenemos departamento hay un no solo hay un esfuerzo arquitectónico mayor ¿verdad? si tienen una tienen una cierta estética estas viviendas una calidad constructiva son dormigón armado hay espacio de antejardín hay patio pero también el diseño urbano es muy interesante fíjense que aquí se trabajó con la idea de los microbarrios por ejemplo si ustedes ven en el centro de esta cuadra de esta manzana que se ve ahí se ve como una pequeña plaza lo que está al frente de la plaza es una sede comunitaria y eso constituye como una suerte de microbarrio hay una plaza central ¿verdad? etcétera bueno básicamente les quiero decir que cuando uno habla de vivienda social en Chile depende mucho del periodo en que se ha producido esa vivienda que podemos ver distintas calidades distintas conformaciones urbanas etcétera yo creo que lo que se está haciendo en los últimos años ha sido un incremento de calidad arquitectónica de materialidad de espacialidad urbanística que sin duda supera con crece lo que se hizo desde la década del 80 cuando se llegó a los estándares más bajos durante la dictadura y buena parte de los 90 pero claro si esto uno lo compara con otros proyectos como Juan Antonio Ríos que se hizo en la década del 60 etcétera van a digamos van a ser de otras características pero lo que quiero decir que en realidad cuando uno habla de vivienda social en Chile o vivienda pública o vivienda subsidiada vamos a encontrar distintas realidades a través del tiempo en estos 100 años han habido distintas lógicas distintas formas ¿verdad? etcétera lo que tienen en común todas y lo que tienen en común lo que ha cruzado los 100 años de vivienda de política de vivienda social en Chile es que la vivienda siempre ha sido de propiedad privada pasemos a la siguiente lámina entonces para todas las personas que trabajamos en el tema de la vivienda estábamos super contentos con el nuevo articulado que planteaba la constitución y al poco andar se nos dio vuelta ¿verdad? lo que nosotros pensábamos de que iba a ser un puntal interesante especialmente todas las miles de personas que están organizadas en comités de vivienda y que están en temas de acceso a la vivienda pensamos que iba a ser un puntal justamente a favor de la constitución y resulta que no fue así de hecho rápidamente ese articulado fue tomado no, falta el anterior no, es que se me pone en blanco no sé por qué ya, bueno disculpa ¿podemos volver a la primera donde sale el articulado? es que había puesto graciosamente en el articulado que en realidad lo que le faltó a ese articulado decía toda persona tiene derecho a la propiedad de una vivienda digna y adecuada que permite el libre desarrollo de una vivienda de hecho la argumentación que se hizo en todos lados yo trabajé con yo trabajo con muchos comités de vivienda organizaciones urbanas y los dirigentes las dirigentes me mostraban videos de tiktok donde salían gente desconocida alertando que con la nueva constitución como no estaba asegurado el derecho a la propiedad las viviendas iban a ser expropiadas por el estado ¿verdad? estalinista socialista del presidente Leninista perdón por la colectivización y eso caló muy fuerte ¿no? caló muy fuerte en el sentido de que la idea de propiedad no estuviera articulado fue devastador en el mundo de las organizaciones sociales porque realmente ellos no entendían ¿verdad? que si durante 100 años se ha entregado propiedad privada ¿por qué ahora eso no se establecía en el articulado? volvamos disculpa Sergio podemos volver adelante ya ese es el problema ¿no? entonces ahora ¿qué era lo que había en ese articulado? había un acto de honestidad importante ¿por qué? porque lo que está sucediendo hoy día es que el estado ya no puede asegurar no puede seguir asegurando propiedad privada a través de los procesos de vivienda subsidiar y voy a explicar algunas cosas que empiezan a tensionar esta situación entonces la idea del derecho a la vivienda en Chile de hecho yo hacía referencia al derecho a la vivienda de la ONU habla de la derecho a la vivienda adecuada que uno de sus pilares es la seguridad a la tenencia la seguridad a la tenencia significa que yo estoy habitando en un lugar y tengo la seguridad de que nadie arbitrariamente me va a expulsar me va a desplazar ¿verdad? etcétera de ese lugar arbitrariamente pero no el derecho a la vivienda no es el derecho a la propiedad pero en Chile el sueño de la casa propia que es un sueño que va desde el Caribe en la frontera con Estados Unidos hasta Tierra del Fuego que atraviesa toda Latinoamérica ¿verdad? el sueño de la casa propia está estrechamente vinculado con la propiedad privada ¿podemos ver la anterior? o sea la siguiente perdón no sé por qué no me no me está funcionando como que se pegó se pegó está muy pesada la puede ser no no me no me no me anda bueno lo que les quería estamos experimentando ciertas crisis de vivienda ahí está ahí está ahí está ese de Sergio que puse toda persona tiene derecho a y ahí faltó ¿verdad? esa palabrita probablemente la campaña al rechazo hubiera tenido que escoger otro tipo de estrategia así que hubiéramos puesto esa palabra ¿verdad? a la propiedad pero como yo digo creo que había un acto de honestidad de de plantear de que en el futuro no se puede seguir asegurando la propiedad privada ¿no? de la vivienda entregada por el Estado la siguiente por favor demoró harto pero ya bueno ya salió la introducción ya ya leíste no sé por qué se pegó está ahí ¿cuál es la gran discusión que hay en los últimos 20 años con respecto al tema de la vivienda es lo que se habla de la financiarización y la comodificación muchos hablan lo vinculan si ustedes buscan en la literatura respecto a esto van a encontrar siempre la vinculación entre vivienda financiarización y neoliberalismo ¿ya? y Chile en eso ha sido una especialmente en el concepto de financiarización de la vivienda ha sido un puntal bien importante a nivel latinoamericano ustedes saben de que el modelo chileno de construcción de acceso masivo a la vivienda ha sido exportado fue exportado a fines de los 90 a varios países a México Guatemala en Brasil de hecho en Brasil se reformularon varios de estos proyectos porque se veía de que lo que se prometía a fines de los años 90 era de que efectivamente el déficit habitacional Chile era el único país de Latinoamérica que estaba disminuyendo el déficit habitacional y los asentamientos informales entonces se veía a vista de toda América Latina de que Chile tenía el modelo ¿verdad? para justamente terminar con estos dos problemas ¿no? y eso significó un proceso de financiarización que la incorporación fuerte de 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 la de la banca privada de los sistemas de de subsidios de los sistemas de de hipotecas bancarias etcétera y esto ha llevado ¿verdad? en el tiempo a la idea de la comodificación eh donde el el precio del suelo sigue jugando las leyes del mercado cuando también hay toda una discusión de que el bien suelo no se comporta como el bien como uno estudia el manual de Samuelson no sé en mi tiempo por lo menos cuando uno estudia macroeconomía estudia con Samuelson que te hacía la clásica eh ecuación entre mantequilla y tanque ¿no? es decir el suelo no es igual que comprar una unidad más de mantequilla porque todo cada unidad de suelo tiene particularidades ¿no? un lote de suelo no es exactamente igual al lote que está al lado por accesibilidad porque se encuentra una esquina ¿verdad? etcétera entonces bueno pese a eso el suelo se trata en el mercado sin mayores regulaciones si no es por los instrumentos de planificación urbana pero lo que hemos visto en Chile que se ha ido ampliando ¿verdad? esta lógica de comodificación y empiezan se empieza a considerar cada vez más ¿verdad? la vivienda ya no como en su uso social podemos pasar a la siguiente razón que es como lo que está incluso establecido en la ley ¿no? sino que también como una fuerte una suerte de comodidad como bien ¿no? entonces por ejemplo tenemos este tipo de situaciones esto es una foto del año pasado siguiendo el río Copiapo les voy a mostrar dos imágenes estos son tomas que se encuentran afuera de Copiapo y la mayoría de la gente que está acá no son tomas porque no tienen donde vivir ¿no? es decir no son tomas como en el sentido más clásico de lo que teníamos en el asentamiento informal en Chile que eso ha cambiado radicalmente no sabemos cuánto pero un porcentaje muy relevante de las personas que están viviendo en tomas de terreno no es que sea la última opción para encontrar un techo como si lo era en la década del 60 al 70 la mayoría de las personas que están acá tienen vivienda en Copiapo ¿no? pero se han organizado para hacer tomas de lo que se podría llamar viviendas de amenidad es decir una vivienda en el campo algunos viven ahí también o viven más regularmente ahí porque además especialmente en la pandemia la deslocalización del trabajo ¿verdad? mucho trabajo vinculado con la informalidad entonces son en realidad son autogestión que se realiza y eso da mucha libertad para poder vivir con internet ¿verdad? cerca de las carreteras y podemos encontrar en Copiapo 25 kilómetros de tomas ¿verdad? de distintas características distintos hay gente extranjera hay gente que son de pueblo originario que han hecho tomas ¿verdad? vinculadas con el pueblo de Aguita con el pueblo Coya hay gente que no es ni de pueblo originario ni extranjero que son chilenos ¿verdad? etcétera pasemos a la siguiente por favor cuando uno sigue sigue los 25 kilómetros avanza unos 20 kilómetros más y llega a la costa esta es la costa de estamos muy cerca de la desembocadura del río Copiapo y esto es lo que se llama Barranquilla fíjense todo lo que está ahí son tomas de los últimos 5 años es decir este fenómeno se ha visto mucho en el norte pero esto es brutal ¿no? brutal incluso hasta tiene ciertas lógicas de urbanización ¿no? vemos avenidas calles este originalmente era un asentamiento del pueblo Coya que hay una calera de pescadores Barranquilla se llama este lugar que vive una comunidad Coya perdón Chango 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 Pescador los changos fueron reconocidos hace 2 o 3 años por la ley indígena y era un asentamiento donde vivían 30 personas ¿verdad? y el último 5 años creció hacia esto entonces lo que estamos estamos en una situación de que estas también son viviendas de amenidad digamos ¿no? es una toma irregular estos son suelo fiscal y hay una idea ¿no? de la podría seguir mostrando la imagen sobre los loteos brujos ¿verdad? etcétera es decir la idea de la comodificación del suelo ha llegado a un nivel tan alto que cualquier persona como estamos en un país donde todos somos empresarios de nosotros mismos ¿no? mismas nos podemos tomar esta libertad de adquirir suelo como un commodity como un bien en el caso de la vivienda fíjense que pasa mucho de que incluso en otras tomas en otros lugares hemos hemos trabajado en muy distintos y diversos lugares y tenemos una diversidad de casos súper interesantes para empezar a reproblematizar estas cuestiones por ejemplo mucha gente postula una vivienda y no le gusta y no le interesa ¿no? porque el Estado te da la periferia y no estamos hablando de Santiago estamos hablando de regiones ¿no? donde es más fácil hacer tomas efectivamente en regiones es más fácil hacer tomas porque están más cerca del centro tienen mayor centralidad accesibilidad etcétera mucha gente por ejemplo eso lo vimos en Arica lo vimos en Osorno lo hemos visto en Talca la gente está esperando un subsidio habitacional y va a recibir una vivienda que no le gusta que está en la periferia y que es en el departamento que es un edificio porque ya prácticamente no se están construyendo casas la gente no quiere esa casa la gente vive en una toma o de allegado espera la casa y en realidad la recibe porque rápidamente sabe de que eso se transforma un asset financiero es decir la va a arrendar o la va a vender y va a seguir viviendo en la toma o va a buscar otro mecanismo ¿no? entonces esa es la idea de que incluso la vivienda social hoy en día nosotros hicimos un estudio en Alto Hospicio antes de la pandemia Alto Hospicio hay muchísimo asentamiento informal y ahí nos dimos cuenta ahí se nos empezó a abrir digamos la visión de que más de la mitad de la gente que vivía en los asentamientos informales habían tenido casa habían accedido ya al sistema de vivienda social pero eran viviendas que no cubrían sus necesidades no cubrían con sus necesidades por el tipo de familia porque muchos por ejemplo tenían actividades económicas en la casa ¿no? es decir vendían cosas tenían un pequeño taller y los departamentos no te ofrecen esas posibilidades entonces la gente recibía el departamento lo arrendaba eso es ilegal ¿verdad? tú tienes que tener hay cinco años en que tú estás obligado a vivir en el departamento y la gente da lo mismo lo arrendan y después incluso lo venden o lo venden al negro ¿no? y seguían viviendo los campamentos entonces bueno esto como sigamos a la siguiente por favor ya estoy terminando esto un poco para plantearle desde ya desde esta otra perspectiva de lo que la colega y el colega han planteado es que esto nos va a obligar a replantear efectivamente cómo funciona el tema de la propiedad del suelo cómo vamos a cómo vamos a controlar la propiedad del suelo cómo se va a regular es decir el suelo en los espacios rurales está fuertemente comodificado nosotros hemos conversado por ejemplo con los productores de leche no son ¿no? y el problema de los productores de leche es que no tienen dónde pastar a las vacas o sea si tienen digamos pero está todo el suelo vendido o comprado por especuladores financieros entonces ellos tienen que pagar altísimos costos de arriendo del suelo para pastar vacas que finalmente son dueños de especuladores ¿no? entonces todo esto está generando una serie de situaciones que que se ha ido desbordando ¿no? de distintas dimensiones que pareciera que no tenemos los instrumentos adecuados para controlarlo yo he hablado esto con el tema las tomas pero estas tomas de amenidad por ejemplo con gente del MIMBU con Ministerio de Desarrollo Social y no hay políticas no hay programas no hay instrumentos ¿verdad? entonces ahora vemos algunos alcaldes en los matinales con bulldozers sacando casas ¿verdad? tomas VIP que por lo menos un gesto ¿no? un gesto así como decir oye ya esta cuestión está completamente desbordada porque además la historia en Chile te demuestra de que cuando tú haces una toma y persistes en la toma termina siendo regularizada ¿no? entonces también entonces volviendo volviendo al problema del articulado de la constitución y que quizás le faltó la idea de la propiedad el problema es que justamente yo creo que ese articulado era bastante sensato porque se hacía cargo de una situación de que en el futuro va a ser muy difícil de que el Estado pueda seguir asegurando la entrega de propiedad privada en vivienda social estoy hablando en ese contexto pasemos a la última y aquí les quería plantear que en todo este panorama ¿verdad? también aparece en otro tipo hay que empezar a mirar otro tipo de situaciones ¿no? es decir cuando estamos en crisis cuando se habla de esta idea de la crisis civilizatoria en la que nos encontramos tenemos que buscar experiencias que las hemos pasado por arriba que las hemos invisibilizado y que quizás nos pueden dar ciertas rutas iluminar ciertos caminos esta imagen que está acá es una comunidad que se llama Ignacia Ñecuray que es una comunidad mapuche que está en Padre Las Casas que de hecho fíjense esta es una comunidad bueno tengo otras mejores fotos pero ahí se ve ¿no? hay una ruca en esta comunidad hay tres machos que es una digamos una una alta densidad espiritual que hay en esta comunidad y fíjense está completamente rodeada por Padre Las Casas esto tiene el estatuto de comunidad indígena por lo tanto es tierra que no se puede vender en el mercado esto era antiguamente un título Merced que el título Merced llegaba hasta el municipio de Padre Las Casas que se encuentra al final de esta imagen y que son suelo ¿verdad? que ha sido transformado en suelo indígena que la ley indica que tiene que ser rural ¿verdad? a suelo urbano bueno esta comunidad ha logrado ha ido negociando con el MIMB con el Serviu para poder sostener finalmente las diez hectáreas que les van quedando de comunidad y que sugiere varias cuestiones que son interesantes el caso de los pueblos originarios son casos que hay que verlos como frontera ¿no? es decir a mí me interesa en particular el tema de los pueblos originarios pero en general yo creo que lo interesante es que te permite ver fronteras y te permite pensar otras posibles es decir como son casos límites por decirlo así entonces aquí hay varias cuestiones que son interesantes primero que es aquí la tierra es comunitaria colectiva entonces y esto tiene mucho que ver con otras formas de propiedad que han empezado a surgir que son propiedad por ejemplo para los pueblos originarios la propiedad colectiva es lo que hace sentido propiedad familiar también el surgimiento de cooperativas ¿no? es decir ahora hay un esfuerzo de la idea del cooperativismo pero mientras que no tengamos banco no tengamos una institución sólida respecto a la idea del cooperativismo habitacional por ejemplo no va a prosperar mucho pero aquí hay una idea de propiedad colectiva hay una forma también de entender el habitar que te distorsiona esta distinción entre lo urbano y lo rural ¿no? y eso es súper interesante porque hay una concepción urbana que está completamente desbordada o sea por ejemplo todos estos asentamientos que les mostraba ahí afuera de Copiapó en general es gente que no vive no son campesinos ¿no? también ellos tienen una dinámica como de parcelas de agrado entonces entender esa dinámica del territorio para entender nuevas formas de regulación de la propiedad de la propiedad de suelo a mí me parece que es vital y que eso significa por ejemplo ahora en Temuco se está discutiendo o están debatiendo en cierto nivel de cómo como la ciudad de Temuco y Padre de las Casas están construidas sobre títulos de merced es decir está lleno de comunidades mapuches cómo van aceptando cómo van asumiendo una idea de una ciudad que va a seguir creciendo pero también con incorporando espacios como el que vemos acá en la comunidad Ignacio Iñecurray de verdad que son espacios mapuches donde hay otra dinámica hay otra forma de uso del suelo verdad hay otro tipo de propiedad bueno eso básicamente como ponerle más pelo a la sopa respecto a la complejidad de este tema especialmente la perspectiva de la vivienda gracias muchas gracias Walter la verdad es que sí ya la los expositores anteriores habían dado cuenta de una multiplicidad de complejidades que tiene la el el uso del suelo el derecho con la propiedad con los desafíos del medio ambiente y tú viniste a poner además otros otros desafíos que es considerar además realidades culturales también distintas pero abrirse también a otras posibilidades de formas de tenencia o propiedad de la tierra le agradezco a los profesores que se han ido uniendo ahora ya apareció la profesora Moreno también y otros ex alumnos agradecemos mucho la presencia bueno yo ahora doy la palabra a preguntas comentarios que quiera hacer el público o los mismos panelistas que quieran compartir algunas reflexiones en torno a lo que han hablado sus compañeros de mesa Sergio me quedé pensando en lo de la comodificación de la financiarización y cómo eso de alguna manera pondría en jaque o pondría en cuestión la idea de la propiedad privada sobre la vivienda claro porque en definitiva no está utilizándose como vivienda sino que más bien como un comodito como un bien sobre el cual yo puedo disponer pero me sigue haciendo sentido que el tema de la propiedad tiene su primero porque tiene un largo historial y Chile de alguna manera se ha acrecentado en este último tiempo esta idea de propiedad privada como una cosa que es un valor muy 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 importante hay una yo creo que no me gusta mucho la palabra pero el neoliberalismo ha calado muy fuerte y todo el mundo aspira de la propiedad privada porque la propiedad privada más otorga seguridad otorga tiene evidentes ventajas digamos el punto estaba pensando cómo seguir conservando la idea de propiedad privada pero evitar estos fenómenos que Valter nos estaba señalando porque claro la idea de la tenencia podría de alguna manera ser una fórmula como para evitar esto porque el estado podría dotar las personas de acuerdo a sus necesidades y no cierto dotando las personas de estos bienes de estas viviendas y ir asignándolo a quien más las valorase digamos pero sería como pasarlo del mercado del estado no sé estoy pensando un poquito en voz alta como 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 Walter lo ve digamos de cómo de alguna manera conservar los los beneficios los los las ventajas de la propiedad privada y la seguridad que se otorga la 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 vinculación con la libertad etcétera y esta idea de de poder no cierto evitar esta comodificación de la de la vivienda bueno así como sí gracias fíjate que hay una cuestión interesante cuando se hacen las primeras acciones de de vivienda obrera que se llamaba hace 100 años atrás la argumentación en el parlamento cuando se presentan estas nuevas políticas siempre estaban vinculadas con una moralidad que eso es súper importante y la moralidad era de que la o sea digamos el concepto era de que el obrero en ese tiempo obrero hombre y que trabajaban en talleres en una fábrica no estamos hablando de la vendedora de toldo azul que en realidad esa es como la dinámica hegemónica de la economía de la de los segmentos más empobrecidos no es el obrero bueno ese mundo no existía era invisibilizado en ese tiempo bueno pero se hablaba de que el el obrero requería la propiedad porque eso le iba a dar la propiedad de una casa de una vivienda porque eso le iba a dar dignidad le iba a dar pero una dignidad a sí mismo es decir cuestiones que se decía en el parlamento los obreros se van a empezar a bañar van a andar limpio le van a pegar menos a sus mujeres le van a pegar menos a sus niños es decir como esta idea de que teniendo una casa se iban a transformar en hombres de bien es decir esta idea también burguesa etcétera cristiana finalmente entonces claro hay una hay una cuestión que es muy fuerte incluso hoy día en el mundo de los comités de vivienda también hay rasgos de esta idea de una vinculación de una cierta moralidad una ética vinculada con la propiedad y eso por ejemplo los campamentos es una de las tensiones que hay dentro de los distintos grupos que hay en los campamentos es decir que una discusión como ética moral de comportamiento de ser persona de ciertos niveles de educación y cuando la gente se va a una villa porque hoy día las poblaciones de vivienda se llaman villa lo que se lo que se persigue dentro de ese espacio es no se hay poblacional entonces la gente se enoja porque se repite se siguen repitiendo dinámicas poblacionales de población entonces por ejemplo ahora en el verano las disputas que hay por cerrar en los pasajes y poner una piscina el problema no es no es la interrupción del libre tránsito que es lo que uno podría decir o la apropiación del espacio público la discusión en muchos casos tiene que ver con que esto es poblacional y nosotros ya no vivimos en una población ¿está bien? entonces igual ahí hay una discusión que es interesante que tiene que ver con estos elementos éticos o morales vinculados con la con la propiedad que habría que darle una vuelta hay que profundizarlo ¿no? y ahora también todas estas tomas de amenidad también yo creo que están es que tener la segunda vivienda yo hago la broma porque digo el sueño de la casa propia en realidad también va al sueño a la casa a la segunda vivienda y en ciertas clases medias que compran los mini apartamentos en todo este sistema ¿verdad? como oculto que hay de los bancos que te prestan para comprar cuatro o cinco departamentos de estos mini departamentos ¿no? que son clases medias jóvenes es el sueño de la tercera y cuarta casa propia entonces de arriendo ¿no? entonces hay hay que entrar yo creo que hay que repensar esta idea de cuáles son los comportamientos o los marcos éticos morales que están vinculados con la idea de la propiedad han cambiado fuertemente es decir ahí yo creo que nos falta todavía entender más esta idea de neoliberalismo si es que eso fuera neoliberal pero desde una perspectiva desde abajo ¿no? es decir la aspiración de la gente ya no de tener la casa no como un bien sino que como no como un bien en sí mismo sino que como un bien financiero y todo esto que sucede que gente muy joven compra tres o cuatro apartamentos de estos mini apartamentos ¿cómo le dicen? de renta inmobiliaria ¿no? entonces hay un desplazamiento ¿no? de las concepciones que están vinculadas con la propiedad que habría y que tienen que están fuertemente marcadas creo por este día de la comodificación o sea yo lo he visto en organizaciones muy valga la redundancia muy organizadas por lucha por la vivienda que terminan diciendo miran denos cualquier cosa si total si seguimos peleando discutiendo por algo que nosotros queramos más cercanos a nuestras necesidades nos vamos a morar cinco años más y en esos cinco años nosotros ya podemos vender la casa que nos den ahora entonces hay una serie de cuestiones que o sea yo creo que eso es un tema súper importante que tiene una dimensión más cultural más sociológica sin duda Jessica yo no sé si tú quisieras decir unas palabras sí por ejemplo la reforma previsional la gran discusión es que ahora me van a quitar mis fondos que son míos antes no tampoco eran propios pero la reforma que se hizo en los años 80 lo convirtió en propiedad y ahora no se lo puede quitar entonces hay un tema muy arraigado en términos de que la institución propietaria es demasiado conocida de más o menos los beneficios que te da siempre se han planteado cuáles son las ventajas más que las desventajas porque como decíamos anteriormente en Chile mismo todos somos parte de una comunidad jurídica donde siempre hablamos del privilegio y de las ventajas de la propiedad y eso no solo cala hondo en los últimos 40 años sino que viene arrastrándose por siglos entonces creo que lo que hay que la única o sea lo que tú provocas con esta discusión es que hay que repensar la propiedad porque si tú planteas una institución distinta va a ser desechada porque no tiene la seguridad ni culturalmente va a ser aceptada o sea cuando tú decías mira el artículo de la convención planteaba el derecho a la vivienda y si mi necesidad es vivienda yo tendría que haberlo aceptado pero el problema era la casa la casa propia se entiende propiedad no se entiende que a lo mejor a lo mejor a mí me dan un comodato por 50 años y sin embargo tampoco se va a entender casa propia y tampoco se va a entender como privilegio y tampoco se va a entender con la seguridad que hoy día tiene el derecho a propiedad entonces en lugar de cambiar la institución hay que repensar la institución en su contenido y creo que por ahí puede ir el tema porque yo insisto en el espejismo de la propiedad urbana todos estamos convencidos el sistema jurídico nuestros tribunales nos dicen no si es una propiedad una propiedad inalienable imprescindible y todo lo que decimos pero la verdad es que lo que nos otorga la propiedad del suelo es en lo rural o es la tenencia porque finalmente es la planificación la que te dice cuál es el contenido pero sigue siendo propiedad entonces creo que lo que tú estás planteando y la complejidad de enfrentarse a una cultura sobre la cual se ha construido nuestro sistema creo que pasa solamente porque nosotros mismos nos convenzamos de qué manera esa institución tiene que ser reconstruida al alero de la nueva realidad pero cambiar la institución en sí creo que es una tarea titánica que no nos va a resolver el problema y creo que no la vamos a poder hacer porque si nos enfrentamos de nuevo con que se elimina el derecho de propiedad o no se habla del derecho de propiedad es un nuevo fracaso creo que hay que repensar la institución así como en materia urbanística está tan aceptada no obstante que lo único que nos otorga el suelo rural es la titularidad en este caso creo que hay que repensar el contenido de ese derecho de propiedad a una vivienda Muchas gracias Jessica y yo creo que la verdad es que bienvenida realidad todas estas disquisiciones van a ser zanjadas por un hecho de la causa que es el cambio climático el cambio climático nos va a obligar a replantear el uso del suelo totalmente van a haber bastas regiones donde simplemente va a ser imposible vivir y es algo que yo tengo la impresión que hay cierta ceguera sobre los efectos que eso va a provocar y la certeza de que eso va a venir porque uno no ve al menos yo no veo adelantos tecnológicos de tal manera rápidos que nos permitan vivir adecuadamente en zonas desérticas por ejemplo y que sean tecnologías accesibles además a la población yo creo que lo de la propiedad para el uso de vivienda va a tener una fuerte saludo de realidad va a tener un fuerte saludo de realidad cuando los efectos del cambio climático estén aquí que ya están pero cuando sea inevitable yo quiero agradecerle a los tres profesores por la participación también a los profesores que se unieron a los alumnos y exalumnos que han estado acompañándonos en esta actividad a Sergio por la organización a Jessica y a Walter por su participación y por su mirada desde otros ángulos sobre el tema de la propiedad la vivienda y la regulación urbanística esta actividad va a quedar grabada y alojada yo me imagino que en la página de la facultad por si alguno de ustedes quiere verla o compartirla con alguien más así que muchas gracias por la presencia de todos muchas gracias vale muchas gracias que estén muy bien muchas gracias Jessica gracias Sergio y Jessica gracias